Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido por la fecha 6 entre el Lobo de la Plata, Gimnasia y Lanús que se va a dar en la fortaleza, ahí en la cancha de Lanús el Lobo viene de ganar agónicamente un partido que se le complicó mucho a Troglio porque se insultó con la gente porque la gente le reclama que tiró el equipo atrás y se insultó con la gente y lo echaron y Lanús viene de hacerle 5 goles a Godoy Cruz de visitante con una gran actuación de Melano, enchufadísimo, 4 goles en historial, Lanús ganó 36, Gimnasia ganó 41 y empataron 29 veces, el Lobo le tiene de hijo a Lanús pero bueno, y Barros Esqueloto se enfrentará con su equipo de sus amores equipo donde se desurgió y donde la gente lo quiere muchísimo así que veremos como viene la mano por ahí en cuanto a las posiciones en el torneo Lanús está sexto con 9 puntos, viene repuntando Lanús viene mejorando un poquitito y el Lobo complicado, aunque se levantó un poquito, está a 20 con 5 puntos el triunfo del otro día lo acomodó un poco porque estaba muy abajo así que mejoró bastante en cuanto a puntuación el juego está en deuda todavía, vamos a ver cómo se maneja hoy recordemos que no va a estar en el banco Pedro Traulio porque fue expulsado Lanús irá con el ex arqueros justamente de Gimnasia que lo extraña porque los arqueros, tanto Navarro como el otro chico Bonin, no están muy inseguros no están dando muestras de poder tener el arco pero no tiene otro y va a tener que ir con Navarro bueno, Lanús va a ir con Fernando Monetti Carlos Araujo, Diego Barizzone, Gustavo Gómez Nicolás Pasquini, Oscar Benítez Jr. Matias Frisler, Jorge Ortiz, Víctor Ayala, la autora Costa y el que está en llamas, el que vino a reemplazar nada más y nada menos al que le dieron salida al pelado Silva pero Lucas Melano se hizo 4 goles en un partido creo que es todos los que hizo Silva en el torneo pasado Lomel hizo, en realidad Guillermo Barros Esqueloto es el director técnico y el Lobo de la Plata va a ir con Nicolás Navarro Facundo Orejas, Waldo Barzotini de muy floja actuación en el partido pasado marcó todo con FAO acá va a ser diferente porque son rápidos Acosta y Melano son rápidos no sé cómo va a ser para marcarlos cuidado este partido Oliver Benítez, Lucas Lich, Jorge Rojas, Roberto Grum Álvaro Fernández, Maximiliano Mesa el Tony Medina de buena actuación también y Pablo Vegetti, el mejor jugador que tiene en gimnasia que siempre obliga y juega muy bien en los de Pedro Troglio el estadio Néstor Díaz Pérez la fortaleza de la ciudad de Lanús Jorge Balin el árbitro 21 a 10 inicio vamos a ver qué pasa un lindo partido para ver también porque un equipo que está jugando muy bien como Lanús y rápido y un equipo que está muy complicado sobre todo tanto en defensa como en medio campo como en gimnasia que a Troglio se le está complicando a algún equipo para sufrir me parece a mí a la derecha arriba suscribís al canal abajo tenés para seguirnos en la web nos vemos en la próxima gracias, chau